La representante del presidente del propuesto para educación de las escuelas, CA12, Chrissy Williams, empezó a trabajar en una propuesta denominada Proyectos de Ley de Derechos y Transparencia Académica de los Padres. La propuesta de ley requiere que los distritos escolares desvíen millones de dólares al desarrollo y mantenimiento de un portal de transparencia que contendría cada documento que un estudiante puede encontrar desde libros hasta afiches permitiendo que cualquier padre se oponga a un libro de la biblioteca que como resultado puede tener una advertencia aparental o quedar completamente prohibido. Además, esto permitiría que cualquier persona demande a los distritos escolares por presuntas violaciones. La propuesta de ley también evita que las escuelas sancionen a los maestros que se rehúsen a enseñar ciertos temas si el maestro afirma que dicho tema viola sus creencias y además contiene una vaga cláusula que puede poner a los requisitos de vacunación en las escuelas.